Noche no pegué un ojo y me quedé despierta hasta la madrugada Preocupada me quedé dormida, esperando que tú regresaras Pero otra vez tú has llegado a casa con olor a alcohol y ese cigarro raro ¿Por qué no te abrochas esa camisa? Ahí huele esa perfume barata Encima llegas todo malo, malo y me quieres pegar, dime qué te ha pasado ¿Por qué no te limpiaste esa nariz? Andas a ver de dónde venís Y yo no sé si no me quieres más o tienes otra que te hace más feliz ¿Por qué no me cuentas y lo decís? Porque no quiero ser otra infeliz Y no sabes el mal que me haces, muy mal y no aguanto más Cambia, no va más, cambia porque si no cambias solo te vas a quedar No, 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 no Después mañana quieres arreglar todo diciendo salgamos por ahí Pero cuando yo me empiezo a cambiar, ahí así me empiezas a pegar Antes de ayer me hiciste cambiar dos veces la pollera y el pantalón Ya me cansé de tus celos tontos, ay ya me cansé de esta situación Me conociste con ropa así, me conociste vistiéndome así Y ahora qué te pasa, me quieres cambiar No sé qué te pasa, tú me haces mal y no sabes Es el mal que me haces, muy mal y no aguanto más Cambia, no va más, cambia porque si no cambias solo te vas a quedar Cambia, no va más, cambia porque si no cambias solo te vas a quedar Todo diciendo salgamos por ahí Pero cuando yo me empiezo a cambiar, ahí así me empiezas a pegar Antes de ayer me hiciste cambiar dos veces la pollera y el pantalón Ya me cansé de tus celos tontos, ay ya me cansé de esta situación Me conociste con ropa así, me conociste vistiéndome así Y ahora qué te pasa, me quieres cambiar No sé qué te pasa, tú me haces mal y no sabes Es el mal que me haces, muy mal y no aguanto más Cambia, no va más, cambia porque si no cambias solo te vas a quedar Cumbia, algo más Otra vez La bandera de lechuga Lechuga, lechuga Para vos, para vos Esta canción está dedicada para todos los niños chiquitos que no están con su papi Mamá y papá se están perdiendo mucho Ellos se van a separar Ellos no se dan cuenta que me hacen mal Y que sola en las noches me pongo a llorar Parece que mi papi no la quiere Tiene otra mujer Mamita llora mucho y no sabe qué hacer No encuentra más consuelo si nunca él fue fiel La noche escuché Que mi papá nos deja por esa mujer Mamá se aferra y no lo puede creer Pero él a mí me miente que pronto va a volver Besó mi frente Se despidió Mis lágrimitas No le importó Pero yo siempre Le pido a Dios Que vuelva otra vez Así estamos juntitos los tres Cumbia Cumbia Algo más No le importó No le importó No le importó Que mi papá nos deja por esa mujer Mamá se aferra a él y no lo puede creer Pero él a mí me miente que pronto va a volver Besó mi frente, se despidió Mis lágrimitas no le importó Pero yo siempre le pido a Dios Que vuelva otra vez Así estamos juntitos los tres Ella será mamá, será mamá Creciendo su pancita está cada día más Con ojos tristes se la vio, se la ve llorar Porque su padre la echó cuando se enteró Que estaba embarazada Embarazada Que clase de padre está aquel que echa a su hija Cuando cariño y afecto ella necesita No ves que lleva en su vientre una nueva vida Mamá no tiene que estar mal si no mi vida termina Es más fuerte El amor que lleva en su vientre La niña no escucha a nadie y lo tendrá Porque es más fuerte las ganas de ser mamá La niña puede ser mamá No necesitará un papá La niña puede ser mamá No necesitará un papá Porque ella puede ser mamá Cumbia Cumbia Algo más Es más fuerte El amor que lleva en su vientre La niña no escucha a nadie y lo tendrá Porque es más fuerte las ganas de ser mamá La niña no escucha a nadie y lo tendrá La niña puede ser mamá No necesitará un papá No necesitará un papá La niña puede ser mamá No necesitará un papá Porque ella puede ser mamá Cumbia 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 No necesitará un papá Y no obliga a vivir No necesitará un papá No necesitas la 숙det Te elegí a ti en un millón No preguntes cómo, cómo me pasó Miradita que viene el Iván ¿Quién iba a decir que de ti me iba a enamorar? Te miré así y algo en mí tembló Ay, yo me di cuenta que era tuyo mi corazón Me han robado toda, toda tuya soy yo ¿Quién iba a decir que de ti me iba a enamorar? Amame como lo hago yo, como yo te amo Nunca nadie te amará Amame como lo hago yo, como yo te amo Nunca nadie te amará Ya, algo más Te elegí a ti en un millón No preguntes cómo, cómo me pasó Miradita que viene el Iván ¿Quién iba a decir que de ti me iba a enamorar? Te miré así y algo en mí tembló Ay, yo me di cuenta que era tuyo mi corazón Me han robado toda, toda tuya soy yo ¿Quién iba a decir que de ti en un millón? Amame como lo hago yo, como yo te amo Nunca nadie te amará Amame como lo hago yo, como yo te amo Nunca nadie te amará No, no lo puedo entender Ya suéltame la mano No me acaricies en vano Porque tu piel tiene aroma de otra piel ¿Quién te ha manchado con el labial de otros labios? No, no, no me saques la ropa No beses más mi boca Porque estuviste otra vez No llores más No me pidas perdón Te perdoné muchas veces Me has dado solo dolor Lo he intentado todo Para que no me cambies Pero ya me has cambiado Ha sido todo en vano Abrígate y sécate el pelo Que afuera hace mucho frío Y no olvides nunca que te amé Como nadie te amará Adiós mi amor Como duele Como duele Ay, como duele El engaño y la traición Mi corazón ya se cansó Como duele Ay, como duele El engaño y la traición Mi corazón ya se cansó Se cansó No, 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 no Cumbia, algo más No, no me saques la ropa No beses más mi boca Porque estuviste otra vez No llores más No me pidas perdón Te perdoné muchas veces Me has dado solo dolor Lo he intentado todo Para que no me cambies Para que no me cambies Pero ya me has cambiado Ha sido todo en vano Abrígate y sécate el pelo Que afuera hace mucho frío Y no olvides nunca Y no olvides nunca Que te amé Como nadie te amará Adiós mi amor Mi amor Como duele Como duele Ay, como duele El engaño y la traición Mi corazón ya se cansó Como duele Ay, como duele El engaño y la traición Mi corazón ya se cansó Se cansó Se cansó Oh, no, 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 no Cumbia, algo más Cumbia, algo más Yo sé bien Que nadie nos quiere ver Felices los dos Tan juntos los dos Yo sé bien Que a muchos les molesta Cuando uno está bien Cuando uno es feliz Cuando hay amor Nadie te detiene No hay lugar Para la maldad Yo te amo Yo te amo Nunca nadie nos separará Yo te amo Yo te amo Yo te amo Nunca nadie nos separará Te amaré Como nadie te ha amado Y te querré Como nadie te amó Te cuidaré Te cuidaré Como un gran tesoro Te llenaré de amor Solo estoy yo Cumbia, algo más Cumbia, algo más Nunca nadie Nunca nadie nos separará Te cuidaré Te cuidaré Como un gran tesoro Te llenaré Te llenaré Te llenaré de amor Solo estoy yo Amor En tan poquito tiempo Me has hecho Muy pero muy feliz Y yo que no creía en el amor Hice esta canción Solo para ti Cumbia, algo más Cumbia, algo más Cumbia, algo más Cumbia, algo más Tú eres el culpable de todo Que me estoy enamorando Que me estás enamorando Culpa de tus enojos De tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín De tu charma, del jazmín Me has cambiado la vida Recuperé la alegría Pasar contigo en la calle Lo haría todos los días Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Cuantas son las mujeres Cumbia Bambu Algo más Me podría pasar, tú eres el culpable de todo Que me estoy enamorando, que me estás enamorando Culpa de tus enojos, de tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín, de tu charma del jazmín Me has cambiado la vida, recuperé la alegría Va a ser contigo en la calle, lo haría todos los días Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Cumbia, algo más Cumbia, algo más Me dices que te vas, que ya no puede ser Que te tengo que olvidar, que ya no te tendré Que te vas, que ya no te vas, que ya no te vas ¿A quién le contaré? Mis sueños de volar, con quién voy a reír, con quién voy a llorar A quién le contaré de mí Si yo ya he cambiado, y no conseguí Recuperar tu amor, y tenerte aquí Quizás sea el destino, que no seas para mí Una vez más me toca, llorar y sufrir Dime qué desistir, dime qué puedo hacer Siempre me toca a mí, en el amor perder Dime qué desistir, dime qué puedo hacer Siempre me toca a mí, en el amor perder Cumbia, algo más Me dices que te vas, que ya no puede ser Que te tengo que olvidar, que ya no te tendré Que te vas, de mí A quién le contaré, mis sueños de volar Con quién voy a reír, con quién voy a llorar ¿Para qué? Te contaré de mí Si yo ya he cambiado, y no conseguí Recuperar tu amor, y tenerte aquí Quizás sea el destino, que no seas para mí Una vez más Una vez más me toca, llorar y sufrir Dime qué desistir, dime qué puedo hacer Siempre me toca a mí, en el amor perder Dime qué desistir, dime qué puedo hacer Siempre me toca a mí, en el amor perder Cumbia, algo más Cumbia, algo más Tengo amigos Tengo amigos a montones Un jardín lleno de flores Tengo muchas ilusiones Nada sirve sin tu amor Tengo ganas de extrañarte Tengo ganas de besarte Pero todas esas ganas Pero todas esas ganas Se transforman en dolor Tengo todo Y no tengo nada Todo es culpa de tu ausencia Porque no tengo tu amor Tengo todo Y no tengo nada Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Y de tanto que yo tengo Nada tengo sin tu amor Me faltas tú Es que me faltas tú Y de tanto que yo tengo Nada tengo sin tu amor Cumbia, algo más Cumbia, algo más Tengo amigos a montones Un jardín lleno de flores Tengo muchas ilusiones Tengo muchas ilusiones Nada sirve sin tu amor Tengo ganas de extrañarte Tengo ganas de besarte Tengo ganas de besarte Pero todas esas ganas Se transforman en dolor Tengo todo Y no tengo nada Todo es culpa de tu ausencia Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Tengo todo Y no tengo nada Todo es culpa de tu ausencia Porque no tengo tu amor Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Y de tanto que yo tengo Nada tengo sin tu amor Nada tengo sin tu amor Me faltas tú Es que me faltas tú Y de tanto que yo tengo Nada tengo sin tu amor Cumbia, algo más Cumbia, algo más Mamá se ha marchado Mamá se ha marchado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Ni una carta Ni un adiós Solo sé que mi mamita Aquel día nos dejó Aquel día nos dejó Me han contado por ahí Que te fuiste Por amor Con aquel que te quería Dijo tus hijitos No, ahora tengo que cuidar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Uy, mamá se marchó No sé si volverá Algún día Mamá Cumbia, algo más Mamá se ha marchado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Ni una carta Ni un adiós Solo sé que mi mamita Aquel día nos dejó Me han contado por ahí Que te fuiste Por amor Con aquel que te quería Dijo tus hijitos No, ahora tengo que cuidar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Uy, mamá se marchó No sé si volverá Algún día Algún día Mamá Hoy es un día más Que mi chiquita Que mi chiquita está En la sala veintidós En ese viejo hospital Maldita enfermedad Maldita enfermedad Que la atrapó de verdad Pero le he pedido a Dios Que no la lleve por favor Maldita enfermedad La noticia llegó Que me rompió el corazón Lo siento mucho Señor Su chiquita está con Dios Dios me la había llevado Y ella al cielo ha volado Dios me la vistió de ángel Y me la robó Te llevaste mi chiquita En el cielo está con vos Te llevaste mi niñita Me rompiste el corazón Te llevaste la alegría En el cielo la ilusión Te llevaste parte mía Parte de mi corazón Música La noticia llegó Que me rompió el corazón Lo siento mucho Señor Su chiquita está con Dios Dios me la había llevado Y ella al cielo ha volado Dios me la vistió de ángel Y me la robó Te llevaste mi chiquita En el cielo está con vos Te llevaste mi niñita Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Te llevaste la alegría En el cielo la ilusión Te llevaste parte mía Parte de mi corazón Música 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 Música